¡Eres un jefe bajo los tres palos! ¡Nanay, nanay! ¡No se vista que no va! ¡Qué gran portero! El suramericano, por ahora manteniendo el 0 de 4. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Meten en peine con rencor! ¡Es el 1 a 1! ¡Mira, ahí está! ¡El chiste contesta! ¡Hay gamers que no pelan! ¡Él sí te hizo caso! ¡Se trata de Lindsay, cómo no! ¡De la princesa Tana! ¡Tiene servicio! ¡Gol! ¡Geraldino! ¡Golazo! ¡Aso! ¡Aso! ¡La prendió bonita y la depositó en el mundo! ¡G! 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 ¡Geraldino! ¡Geraldino! ¡Dándole la goleada a estos cerros del Atlas! ¡Y la que bueno! ¡Qué tan importante es la condición de local Melín en este tipo de E-Liga! ¡No es importante! ¡No hay nada que ver con el asunto de estar en casa! ¡Atención! ¡Tiro! ¡Gol! 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 de Rayados Maximeza recuperación enorme como lo hizo Banjón y ahora como toca con Celso y ver a Maximeza que la pierde Total Play trae para ti la mejor jugada mantente totalmente conectado con nosotros mientras disfrutas de la iliga que dispara y adentro gol gol un esmoria aparece la red y se mueve uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano a su edad gran prospecto y hablo en serio la pelota hacia el centro del campo el disparo que jugada y que gol 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 de Rayados Eric Cantu apareció por eso se tuvo la confianza la tiene Dávila, Dávila se enfrenta a Maidana, que bárbaro Dávila pegaré, golazo y se arma la jarana golazo de Pachuca y mira nada más como festeja Dávila venga Rubén Zambuesa por el sector de la izquierda que bárbaro, que buen pase Dávila, círculo, círculo, círculo que golazo, 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 golazo gol gol dice que no salga el esférico Kevin Álvarez toca con Dávila, balón filtrado la pelota gol 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 ya empezamos a tener más la pelota al principio viene Messier viene Messier fírmalo, fírmalo gol Messier Messier llega y la mete al rinconcito papá y vea como celebra el baile de la garza de Messier Guignac sobrio seguro y viene Carioca con gran clase tocando para Pizarro los dos escudos de Tigre se juntan Vargas con Messier le picó esa puede ser buena esa puede ser buena viene el Oaxaqueño Oaxaqueño buscando ahí sí, le tiene tiro gol Messier 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 al rinconcito venga el baile del gallinazo tiene que ser algo porque no están pateando al marco Pineda qué buena de Orbelín después Jiménez tiro gol 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 de Cruz Azul el Chaquito Jiménez el hombre que posición adelantada la tiene Brizuela ah qué buen toque al frente aquí está Alexis aquí está Alexis el centro rebate gol 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 el nene la festeja besando el escudo del rebaño gol y esto ya está el otro lado 2-0 Chivas te dejo Robert golazo paso Iniestra termina por recuperar Bigoni Saucedo ese es de Charly ahí está gol de los Pumas va a representar en América gol con Sosa que le puede pegar prefiere jugar hacia adelante Mena va a mandar el centro cerrado segundo gol gol el león en el estadio azteca le está ganando 1-0 ahí está el remate de cabeza qué golazo eh se va impacta se rompe toda la mandíbula porque rápidamente sale Córdoba la marcación lo marca hacia la zurda tocan para Sosa Sosa le puede pegar Sosa en la media vuelta no puede darse justamente la vuelta toca para Campbell es buena la pared Sosa el segundo gol gol de la fiera 2-0 2-0 está ganando la fiera Bambá no te quiero contar cómo está bailando qué calidad la media vuelta qué calidad gol de la América y viene el 3-2 ojo Córdoba para el 3-2 y por qué no por qué no soñar Córdoba golazo golazo 3-2 golazo Irmao de la mano de Gio 3-2 gol AT&T la pasión que te conecta sin libertad AA BE 앞에 en el en el en la amor tel